¿Qué tal amigos? La información del día de hoy es... A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano revierte las ganancias y se posiciona en el primer lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar. Hoy, el tipo de cambio pierde su fortaleza de las últimas sesiones y repunta tras validar un mínimo de casi un mes mientras los mercados esperan la decisión de política monetaria de la Fed mañana. El dólar, medido a través del índice DXY, abrió a la baja, cerca de la marca de 100.57, para posteriormente recuperar terreno y revertir el retroceso de la sesión previa. La lectura sorprendentemente alta de las ventas minoristas mostró que el gasto de los consumidores sigue siendo relativamente sólido, aunque los datos no cambiaron mucho las apuestas del mercado sobre el recorte de tasas de la Fed de mañana. Las probabilidades de un recorte en 50 PBS aumentaron a cerca del 67% desde el 65% previo a la publicación. Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 0.1% mensual en agosto, luego de un aumento revisado al alza del 1.1% en julio y superando las previsiones de una disminución del menos 0.2%, lo que indica un gasto de los consumidores que sigue siendo relativamente fuerte. Los mayores aumentos se observaron en las ventas en tiendas misceláneas, minoristas no físicos y tiendas de salud y cuidado personal. Por otro lado, las ventas disminuyeron en las estaciones de servicio y tiendas de electrónica y electrodomésticos. Hasta aquí mi comentario, mi nombre es Janet Quiroz y soy directora de análisis en Monex.